Con mi nota triste vengo a decirle a tu alma Lo que está sufriendo mi sincero corazón Ya no tengo paciencia, ya no tengo calma Solo vivo triste y loco por tu amor Con mi nota triste vengo a decirle a tu alma Lo que está sufriendo mi sincero corazón Ya no tengo paciencia, ya no tengo calma Solo vivo triste y loco por tu amor Sin ti no puede estar, mi corazón se desespera No lo dejes sufrir más, porque le duele y se queja Sin ti no puedo estar, mi corazón se desespera No lo dejes sufrir más, porque le duele y se queja Toda la culpa la tienes tú, si lo dejas que se muera No lo dejes sufrir más, porque le duele y se queja No lo dejes sufrir más, porque le duele y se queja Sin ti no puedo estar, mi corazón se desespera Que le duele y se queja ¡No lo dejes sufrir más, porque le duele y se queja ¡Genero dejes sufrir más, porque le duele y se queja ¡No lo dejes sufrir más, porque le duele y se queja